Amor 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 Si tu supieras cuanto estoy sufriendo Porque se rienten no son tu dueño Este dolor me esta consumiendo Quisiera amarte sin limute de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor ¿Qué puedo hacer? Lastimosamente ayer te vi con él Te vi feliz Nada puedo hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez ¿Qué puedo hacer? Me tocó ver Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar Amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Por favor, de la cruz, por favor, de la cruz, por favor, de amor, de amor, de amor, de amor. Déjame entrar, déjame entrar a ti, amor, el mismo pastel, mi Panama Music, con el mismo mangana, haciendo melodía. ¡Gracias!